Cada vez que hacemos estos eventos se emociona uno más de ver el talento que tenemos en el departamento de Luila, de ver el resultado del trabajo interinstitucional, el trabajo del SENA que es fundamental, de ver la calidad de emprendedores que tenemos en el departamento de Luila, gente haciendo miles de cosas súper interesantes, innovación, y ve uno que tiene todo el potencial de crecer, ya están vendiendo, estos son proyectos del Fondo Emprender, precisamente hoy acabamos de aprobar 1.200 millones de pesos del Fondo de Emprendimiento del departamento de Luila para aliarnos con el SENA y potencializar los proyectos del Fondo Emprender, coincide precisamente con esta feria. El día de hoy nos encontramos en la Plaza Banderas de la Gobernación haciendo la feria Hecho en el SENA, una feria en articulación con todos los emprendedores del SENA de Fondo Emprender y SENA Emprender Rural. Nos acompañan muchos emprendimientos como el de CARE, con su empresa Chalena, una empresa beneficiara de Fondo Emprender, donde apoyamos jóvenes y especialmente a las mujeres para que desarrollen todas sus ideas innovadoras. Chalena es un proyecto enfocado a chocolatería fina, artesanal, donde llega con una propuesta de valor interesante para esos chocolates finos y de aroma. Muchos otros emprendimientos como Chalena están el día de hoy aquí en la Gobernación, la invitación es que vengamos todos a apoyar estos emprendimientos, En nuestro emprendimiento llevamos un año vinculados con el SENA, con el emprendimiento, pero realmente produciendo quesillos en Yaguara, en nuestro municipio, llevamos 48 años produciendo. ¿Qué es lo que buscamos en este momento? Estamos con el apoyo de Fondo Emprender en recursos financieros para poder nosotros obtener maquinaria y equipos para poder empacar nuestro quesillo al vacío y poder entrar en las grandes cadenas de mercado. Eso es lo que buscamos en este momento nosotros. A través del Fondo Emprendimiento que a partir de la ordenanza se ha creado, nos ha permitido vincularnos con los gremios y a partir de allí ofrecer un portafolio cohesionado. Dependiendo en la fase, en la etapa en que está el emprendimiento, lo vinculamos a ideación, entrenamiento, formulación, financiación y lo más importante, consolidación, asesoría y acompañamiento. Estamos muy contentos, estamos haciendo toda la fuerza. El gobernador ya hoy nos ha expresado con la asignación y con la disposición de recursos para buscar la manera de hacer un fondo, un convenio de adhesión que nos permita un fondo emprender para el Departamento de Uruguay.